Durante la temporada de lluvias, trabajadores de Zapaz elaboran con todo su empeño para prevenir afectaciones. Los cárcamos de bombeo forman parte fundamental del drenaje municipal, ya que ayudan al flujo correcto del agua pluvial. Un cárcamo es esta instalación donde llega el agua de las colonias y de las casas. De aquí llega y de aquí nosotros la rebombeamos hacia el canal. Las aguas residuales de alrededor de 20 colonias terminan en esta bóveda subterránea, para luego concluir su recorrido hasta un canal de desagüe. Hay que abrir primero la compuerta para que se despresione la tubería. Ser el encargado de una estación como esta no es tarea fácil, pues hay que permanecer atento a las condiciones climáticas. Sin embargo, la satisfacción de ayudar compensa todo. Me gusta porque así estoy apoyando a la comunidad, que no se inunde. Me gusta porque también salimos nosotros a apoyar a la gente de aquí de las calles, a destaparle su fluvial. Ahí andamos también con nosotros con las barretas, apoyándolo también, destapando las coladeras para que corra más rápido el agua y no se inunde. Con el apoyo de trabajadores como Jesús, la red de drenaje de Ecatepec funciona de manera más eficiente.